Mantengan siempre la cabeza atrás, las manos en el ángel, sonrisa para la cámara y no Cerrar los ojos Oh, fuere, ¿estás listo? Estamos listos ¡Ahhhhh! 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 ¡Bien, abs! ¡Ahhhhh! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Qué brutal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se sintió brutal, ¿verdad? ¡Qué duro! ¡Se me salió el corazón, Alba! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Ahora para otra vez! ¿Qué? Está más duro, está más duro. ¡Ya, carajo! ¿Te gustó? La dura mala. Es la sensación que se siente. Está brutal, está brutal. Estáやっぱ, ¿qué? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Estabank, para otro lado! Un salón lehúti, lehúti y lehúti ¡Vamos! Gracias.